En la calle Hugo Olivero, donde hay una protesta. Señora, ¿por qué es la protesta? La protesta es por cuestión de que no hay luz desde las 3 de la mañana y no tenemos razón de quedarse hasta ahorita que vino a llegar el camión. Bueno, esto es lo que acontece en Caguas hoy. Hasta luego.